Buenas noches, es un gusto para nosotros que nos acompañen. Mi nombre es Emety Playtest, estamos iniciando nuestro tercer conversatorio Alerta Planeta, un ciclo de pláticas en los que hemos abordado Diferentes temáticas importantes para protegernos del medio ambiente La charla que tendremos ahora estará abordando el tema del agua Y tiene como objetivo poner en común acciones urgentes e inmediatas Que consideramos necesarias para detener la crisis de acceso y saneamiento del agua Una crisis que ha sido generada por múltiples factores Y de las cuales hemos visto claras consecuencias durante los últimos meses Para poder nutrir esta plática me acompaña un grupo de personas Que ha trabajado mucho sobre ese tema desde distintos ámbitos Me gustaría dar las buenas noches a Salvador Recinos De Unidad Ecológica Salvadoreña Buenas noches Hola, muy buenas noches Emety Buenas noches a quienes nos acompañan en este conversatorio Y buenas noches también a quienes están pendientes De esta importante actividad para platicar sobre el agua en El Salvador Igualmente, es un gusto que nos acompañe Salvador es defensor de derechos humanos ambientales y culturales Es integrante del equipo técnico de la Unidad Ecológica Salvadoreña Es profesional del trabajo, trabajador social Titulado en la Universidad Luterana de El Salvador También se encuentran con nosotros Manuel Guardado Y Aurora Cortés Pineda Quienes forman parte de las iniciativas de estación turística Noé Canjura Buenas noches Buenas noches Soy Manuel Es un gusto para mí poder tener la oportunidad Que nos brinda el Centro Cultural de España Compartir el panel con tan distintos staff de profesionales Manuel es ingeniero civil Es técnico, auditor, especialista en proyectos de ingeniería civil Es promotor cultural Fundador de la estación turística Noé Canjura Organizador y creador del foro ambiental y desarrollo territorial A popa, agua y vapores de la tierra Y también es creador de la página digital e informativa El agua y vida del Gran San Salvador Aurora Cortés Pineda Quien también es parte de iniciativas de estación turística Noé Canjura Es psicóloga, gestora cultural Activista, defensora de derechos humanos De igualdad y equidad de género Y es integrante de este comité Buenas noches, Aurora Hola, buenas noches, mucho gusto Gracias por la invitación Esperamos que sea productivo el espacio Lo vamos a aprovechar al máximo Por supuesto que sí será Y pues también nos acompaña Alejandro Labrador Quien forma parte de Plataforma Global de El Salvador Buenas noches, Alejandro Buenas noches a todos y todas Un gusto estar en este panel Un gusto también abordar este tema Súper urgente Por supuesto que sí Alejandro es activista ambiental Educador y educador Estudió comunicación social En la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Donde además realizó estudios de maestría En desarrollo local Ha participado como ponente En paneles y seminarios En temas de fiscalidad Derechos humanos Participación civil Y sustentabilidad En Latinoamérica Y en Europa Y bueno Decir que es Para nosotros un gusto También Conocer La diversidad de perspectivas Que tienen ustedes Sobre este tema Y Para reconocernos también De esos saberes Que hemos ido Que han ido recolectando A través de toda su experiencia Pues Abriremos la conversación Un poco Conociendo Sobre lo que cada Organización Ha Ha hecho En su En su Las acciones Que ha ejecutado Que ha emprendido En su labor de defensa De los derechos ambientales Quizás podemos comenzar Con Unidad Ecológica Salvadoreña Salvador Para Pues que nos cuenten Un poquito Sobre En qué trabajan Ustedes Y qué cosas son las que Son las que más En las que más Tienen enfoque La organización De acuerdo Bueno La Unidad Ecológica Salvadoreña Es en realidad Una federación De organizaciones Que se dedican A temas Ambientalistas Ecológicos Y que De hecho Este año Cumplió Una edad Profética ¿Verdad? Porque cumplimos 33 años De estar Trabajando En este país La búsqueda De una Sociedad Más Sustentable Más justa También Durante Este Recorrido Que es bastante Significativo Hemos aportado En diferentes Aspectos Que tienen que ver Con la Con el quehacer Ambiental En nuestro país Por ejemplo Desde la Generación De la Propuesta De la Ley De Medio Ambiente ¿Verdad? Desde la Generación De la Propuesta De 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 Promoción De la Creación Más bien Del Ministerio Del Medio Ambiente Que Pues hubo Un momento En nuestra Historia Que no existía Hemos aportado También Posteriormente En la Identificación Generación De una Propuesta De Ley De Protección Civil Prevención Y Mitigación De Desastres Hemos Formado Parte De la Aglutinación De Organizaciones Sociales Que Fueron Encausando La Necesidad Que existía De Contar Con una Ley General De Aguas Desde Y También Somos Parte Del Colectivo Que Presenta La Propuesta De Ley General Agua En 2006 Que Por supuesto En Ese año Pues fue retomado Por Fue retomada Por parte Del Oro Del Agua El Salvador Y hemos venido Avanzando En esa En ese En ese Camín Pues Aportando De Diversas Maneras ¿Verdad? Incluso Hasta En el Ámbito Más Que Tiene Que Tiene Tiene Con El Órgano Judicial Por ejemplo La Creación Del Sistema Justicia Ambiental ¿Verdad? Que Ahora Existe Ya En Nuestro País Quizás No Como El Que Quisiéramos Pero Es un Aporte Significativo La Generación De Los Tribunales Ambientales Que Ya Operan En El País ¿Verdad? De Igual Manera Hemos Sido Parte De Diferentes Iniciativas Que Han Estado Promoviendo Por Ejemplo La La Creación Del Consejo Nacional Para Asuntos De La Vulnerabilidad Que Se Había Generado En Los Últimos Años Estuvimos Acompañando Ese Esfuerzo Con El Objetivo De Aportar Para La Búsqueda De Una Gestión Sustentable De Todo Nuestro Territorio Nacional En Fin Hemos 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 Aportado Mucho ¿Verdad? Incluso En Las Propuestas De Ley De Soberanía Y Seguridad Alimentaria Toda La Discusión Que Tiene Que Ver Con El Tema De La Ley De Agua ¿Verdad? Diferentes Momentos Desde 2006 Bueno Bueno Últimamente También Hemos 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 Estado Aportando Mucho Con Casos Muy Emblemáticos En Los Territorios Del Departamento De Sonsonate Que Sabemos Que También Son Territorios Ancestrales Donde 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 Ubica La Región De Los Izalcos Y Que Por Supuesto Pues Es Habitada Por Los Pueblos Nahuatl Utiles Que Pues Son Herederos De Ese Importante Núcleo Civilizatorio Que Ha Aportado Mucho De Nuestra Identidad Cultural En El Salvador Y Bueno Así Es Como Hemos Recorrido También En Los Años La Lucha Y En La Defensa De Los Territorios Que Están Siendo Amenazados Por Diferentes Tipos De Industrias Con Con Enfoque Extractivista Por ejemplo Lo es La Industria Productora De La Caña De Azúcar O La Misma Industria De La Construcción Verdad Que También Amenaza Bienes No Solamente Ambientales Sino Que También Culturales En Estos Territorios E Incluso Este Más Recientemente También Hemos Estado Acompañando Procesos Y Lucha De Las Poblaciones De Esta Zona En Contra De La Actividad De Lo Que Es La Industria Maderera Que Ha Estado Impactando Severamente En La Región Hidrográfica Senzuna Senzuna Pan Pandera Que Pues Ha Causado Bastante Daño En Esos En Esa Zona Del País Lo Más Reciente Y Que De hecho Todavía Nos Encontramos En Una Campaña Que Nos Ocupa Es La Campaña De La Octava Nova Hemos Dado A Conocer Que Hay Tensiones Por Parte De La Empresa Senzuna Pan SADCB De Instalar Una Octava Represa Hidroeléctrica Sobre El Río Senzuna Pan Y Pues Nosotros Somos Parte Del Colectivo Que Estamos Incultando Esa Campaña Defensa Del Territorio De Los Bienes Naturales De Los Derechos Ambientales Y De Derechos Culturales De Las Poblaciones Indígenas De Esa Zona Del País Pues Muchas Gracias Salvador Realmente Has Mencionado Varios De Los Temas Cruciales Si Hiciéramos Una Línea Si Hacemos Una Línea De Tiempo Sobre Esta Lucha Por Preservar El Agua Por Proteger Nuestros Recursos Muchas De Las Cosas Que Has Mencionado En Las Que Ha Participado UNES Pues Son Pasos Importantes Y Son Parte De Nuestro Contexto De Nuestros Referentes De Lo Que Nos Lleva Al Momento En El Que Estamos Así Que Muchas Gracias Por Compartirlo Seguramente Quizás algo Que Es Una Gran Victoria En Mencionarlo Es El Tema De Que También Somos Parte De La Mesa Nacional Frente A Minería Metálica El Salvador Y Que Si Recordarán Recientemente Hace Algunos Años Hemos Logrado Una Ley Que Prohíbe La Minería Metálica En El País Y Realmente Es Algo De Lo Que Nos Tenemos Que Sentir Como Salvadoreños Y Salvadoreñas Muy Orgullosos Porque Es Un Gran Logro A Nivel Internacional Ser Si No El Único Uno De Los Escasos Países A Nivel Mundial Sobre Todo En Países En Más Llamados Subdesarrollados Que Pues Tenemos Prohibida La Exploración Y La Extracción Metales En Nuestro Territorio Y Eso Es Algo Sumamente Importante Por Lo Que Nos Tenemos Que Sentir Orgullosos Y Que Es Altamente Estratégico Para El Para Para La Para El Bienestar Hídrico Y Para El Bienestar Ambiental En Nuestro País Es Es Detalle Si Escapaba Pero Aprovecho Para Mencionarlo Muchas Gracias Por Añadirlo Porque También Para Nosotros Es Importante Manter Presente Esa Conquista La Victoria Y Recientemente Hace Un Par De Semanas Formó Parte Del Documental Que Presenta Sobre Esa Traitoria Sobre La Presentación De Esa Ley Y El Proceso Que Tuvo Formó Parte De Nuestro Ciclo De Cine Medio Ambiental En El Que Varias Iniciativas Regionales Fueron Visibilizadas A Través De Proyectos Audiovisuales Y Muchas Gracias Por Recordar Que Ese Tema También Está Por Ahí En Avance Y Bueno Pues También Me Gustaría Alejandro Que Nos Compartieras Un Poco Sobre El Trabajo De Plataforma Global De Acuerdo Este Yo Para No Perder El Hilo Y Hablar Demasiado Voy A Compartir Brevemente Un Una Pequeña Presentación Solo Para No Para No Extenderme Mucho Este Si Le Entro ¿Verdad? Si Adelante Bueno Plataforma Global Es Una Iniciativa Que Tiene 11 Años De Estar Ubicada En Suchitoto Y Desde Aquí Trabajamos Con Juventudes De Toda La Región Centroamericana También Colaboramos Con Grupos Que Vienen De Digamos Del Norte De Europa Escandinavia Finlandia Dinamarca Suecia Tengo 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 Con Jornadas De Intercambio Y Inmersión Cultural A Latinoamérica A Que Puedan Con 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 Es La Realidad En Estos Países Latinoamericanos Y Con Los Con La Juventud Centroamericana Pues Nuestro Rol Principal Es Apoyar Verdad El El Las Iniciativas De Jóvenes Organizados Particularmente Y Fortalecer A Sus Miembros O A Las Personas Que Participan De Estas Organizaciones Lideradas Por Jóvenes O Organizaciones Juveniles En La Adquisición De Herramientas Conocimientos Habilidades Para El Liderazgo Desde La Juventud Con Énfasis En Mujeres Jóvenes Y En Adolescentes Que Están Con Compuestos De Dirección En Colectivos O También Con Grupos Vulnerables A veces Por Cuestiones Climáticas O Por Cuestiones De La Violencia Que Vivimos Digamos Que Somos Parte De Una Red De Plataformas Globales En El Mundo Son Nueve Plataformas Una En Palestina Genia En Ghana Bangladesh Senegal Myanmar De Otra Verdad La Única En Continente Americano Somos Nosotros Y Pues Entonces Proveemos A Las Organizaciones Juveniles Y A La Juventudes Una Red De Apoyo Una Red Para La Solidaridad Y Para La Esperanza Para La Generación De Cambios Desde Liderazgo De La Juventud Nos Enfocamos En Habilidad Y Herramientas Para La Incidencia Y Para La Construcción De Liderazgo Desde La Juventudes Estas Son Algunas De Las Últimas Campañas En Las Que Hemos Participado Esto Fue Por Ejemplo Un Arte Diseñado Por La El Colectivo San Asinto Con Quien Colaboramos A veces En Esfuerzos De Comunicación Y Bueno Ellos Son Muy Buenas En La Comunicación Popular La Plataforma Busca Conectarse Con Este Tipo De Esfuerzo ¿Verdad? Y Tratar De Existen Formación Suficiente En Los Liderazgos Comunitarios Y En Las Juventudes Estos Son Lo Que Estoy Mostrando En Pantalla Son Algunos De Los Cursos Que Hemos Habilitado Para Este Periodo Son Un Cursos En Línea Son Nada Más Una Muestra De Lo Que Podemos Ofrecer A Juventudes Organizadas De La Región ¿Verdad? Creemos Que La Plataforma Es un Espacio Para La Construcción Del Poder Desde Lo Popular Desde Las Personas Donde Un Reto Importante Es Ha Sido Y Seguirá Siendo Reconocer Las Vulnerabilidades Como A veces Incluso Nuestro Trabajo Desde La Defensa De Derechos Humanos De La Promoción De Los Derechos Desde El Trabajo Educativo Que Hacemos También Afectamos También Generamos A veces Asimetrías De las que Hay que Estar Muy Consciente A la Hora De Trabajar Con Personas Buscamos Entonces Identificar Esas Vulnerabilidades Cómo Fomentar La Participación De Las Personas Para Juntos Contribuir A La Creación De Alternativas Tiene Que Ver Con Una Mirada A Largo Plazo Con Una De Construcción Del Trabajo Que Hacemos Desde Organizaciones Pero También Como Personas Lo Cual Yo Creo Que Es Valioso En Las Plataformas Globales Que Podemos Aprender Y Replantearnos El Trabajo Que Hacemos Con Un Compromiso De Mejor Y Ser Mejores Cada Día Otro Elemento Que Creo Que Hay Que Destacar A La Hora De Que Dicimos De Trabajar Con La Gente Es Que Buscamos Habilitar Y Expandir Espacios Para La Representación Juvenil Y Aquí Me Detengo Un Poco Para Hablar De Que Por La Plataforma Junto Con La Red Activista El Salvador Estuvimos Participando De La Mesa Nacional De Frente A La Minería Por Muchos Años Verdad Y También Fui Model De Las Organizaciones Con Las Comunidades Verdad Acompañando A las Comunidades Por Supuesto Con Las Que Se Logró La Prohibición De La Minería Metálica Como Mencionado Salvador Entonces Ha sido Un Enorme Un Hecho Muy Glorificante Que Tipo De Iniciativas También Estamos En El Foro Del Agua La Mesa Soberanía Alimentaria Son Espacios Donde Hay Que Comentar También Comprometer A La Juventud Para Este Tipo De Lucha Porque La Lucha De La Juventud No Tiene Que Ver Solo Con El Sector Joven No También Con Una Lucha Comunitaria Y Con Luchas Generacionales Intergeneracionales También Por Último Buscamos A Traves De Festival De La Producción Audiovisual La Generación De Espacios De Encuentro Para La Juventud Aportar A La Resiliencia Comunitaria Ante Fenómenos Adversos Para La Juventud Y Para La Población General Como La Violencia Desde El Crimen Organizado Desde Las Pandillas También La Violencia Que Promueve El Estado La Persecución La Criminalización Que Hacen De La Fenómenos Como El Cambio Climático Que Sabemos Que Están Afectando Fuertemente A La Región Por Las Decisiones Equivocadas Que Se Están Tomando Estas Son Algunas De Las Alianzas Y De Los Espacios Donde Actuamos No Me Quiero Extender Más Porque Creo Que El Tema Central Que Nos Ocupa Es El Del Agua Y La Situación De Los Bienes Hídricos En Perdónen Perdónen Este Este es un Tema En estos Días Ya Me despierto Cada vez Que me despierto Pienso Voy a poner El micrófono Voy a poner El micrófono Nos comentaban Que muchas Gracias Por Ponernos También Esta Otra Perspectiva Es Importante Hablar Del Liderazgo De Las Juventudes De La Comunicación Popular ¿Se Escucha? Sí De Acuerdo Sí Del Liderazgo De Las Juventudes De La Comunicación Popular Y De Una Mirada A Largo Plazo De Todas Estas Temáticas Que Nos Afectan Pues También Entonces Ahora Invito A Aurora Y A Manuel A Comentarnos Porque El Trabajo De Las Iniciativas De Estación Turística Nueva Canjura Y Del Fórum Medio Ambiental Y Desarrollo Territorial Apopa Agua Y Vapores De La Tierra Está Es Ha sido Muy Fundamental En Los Últimos Meses Especialmente Y Queremos Conocer Un Poquito Más Sobre De Donde Han Surgido Y Cosa Son Las Que Están Manteniendo Su Atención En Trabajas No Sé Ahí Quién De Los Dos O Si Entre Los Dos Van A Ir Haciendo Sobre Tema Quizás Voy a Compartir Pantalla Para Que Veamos Algunas Fotografías En Lo Que Manuel Me Ayude A Explicar Un Poco Sobre La Actividad Escuchan Sí No sé si pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla ahorita En este momento todavía no pero ya casi ya ahora si vemos las fotografías Nuestro quehacer ha surgido de un comité de educación turística en Nueva Canjura que se ha centrado su eje de trabajo en el turismo sin embargo desde hace desde el 2017 que empezamos empezó con el trabajo ambientalista referido al tema del agua empezamos con esa campaña que fue Manuel del Impulso del Solo empezó con esa campaña que fue Manuel del Impulso del Solo empezó con esa campaña Iniciativa Iniciativa y hasta hace un año surgió el foro medioambiental Apopa Agua y Váfora de la Tierra es un poco largo el nombre y pues estamos promoviendo a través de una página que se llama Amigos de Apopa Entonces algunas de las actividades que hemos tenido en este año que hemos tenido actividades están por ejemplo esta fotografía que tenemos acá es una reunión con agricultores de Apopa en la reactivación de funciones de esta organización Manuel está conectado Tal vez puede hacer usted sumar algo que se me ha escapado y amplía un poco el comentario o me ayuda con la descripción Bueno, estas fotografías también hemos hecho denuncias y hemos evidenciado algunas irregularidades sobre todo en la zona norte y lo que compete a nuestro municipio Esas son fotografías de un instituto que ya no funciona en Apopa sin embargo está ahí Las instalaciones Quiero compartir las otras Bueno, voy a... Mientras busco las demás Pero venir un poco... Sí, gracias Aurora por las fotos que está mostrando Ahí podemos ver un poco que vemos la destrucción de los archivos generales de la Alcaldía de Apopa En un lugar que prácticamente se encuentra en abandono, ¿verdad? Es una... En la alcaldía municipal que anteriormente lo administró Valencia Foro Resulta que toda la información, los archivos de municipalidad fueron... ¿verdad? Esa es la... Esa es la... Es la... Entonces bueno eh... Como grabar un poco el antecedente del Comité de Estación... Nosotros eh... Vemos el... Es 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 la... Es la capital... Y en el... Dentro de nuestro territorio... Se están... Es... Se construyeron, por ejemplo, la autopista este o este, ¿verdad? Como para desconexionar el Gran San Salvador Pero posteriormente a esa construcción de la autopista Comenzamos a ver nosotros eh... Una... Un sinnúmero de... De pequeños desarrollos eh... De zonas industriales Precisamente en la zona del Valle del Ángel Es una zona de la WIFRA plenamente identificada. En vista de luego que viene una amenaza por la invasión de las grandes desarrolladoras, como en este caso, con un programa que se denomina Plan Parcial de la... Cambiamos un poco el giro de nuestra actividad, ¿verdad? Porque nosotros vemos que nosotros queremos hacer turístico un lugar, pues primero tenemos que identificar y gestionar la puerta en perspectiva y, ¿cómo se llama? La gestión del sitio, ¿verdad? Para poderlo desarrollar de manera turística, pero las condiciones por el cumplimiento de las leyes en todos los sentidos dentro de nuestro municipio se vuelve complicado. En vista de estas amenazas, hacemos el giro nosotros a investigar qué estaba pasando con el desarrollo de toda esa planicie que se denomina Valle del Ángel. Entramos en conversaciones con el giro del agua. También nosotros hablábamos, ¿verdad? Porque el giro del agua es un organismo con tanto tiempo, tanto referentes en cuanto a sus actividades en función del cuidado del vital líquido, porque no ponen el grito en el cielo por nuestras contaminaciones de Gran San Salvador que pasan en el corazón del municipio de Apopa. Nosotros en nuestra zona urbana recibimos toda la contaminación, prácticamente el 100%, o por así decirlo, el 99.9% de toda la contaminación de todo el Gran San Salvador. Entonces, el foro del agua, con tantas organizaciones en todo el país, ¿por qué no se ha pronunciado? ¿Por qué nunca se pronunció tampoco el foro del agua con toda la contaminación química que genera la industria, la agroindustria en la zona del Valle del Ángel? Tanto con los cultivos de caña, donde incluso nosotros vimos hasta helicópteros tirando madurantes, tirando venenos, tirando químicos, plaguicidas, etc. Directamente al seno de la Tierra. Todos esos productos químicos son arrastrados hacia cuantos acuíferos. Ahora bien, entonces nosotros, en vista de ello, y debido a las investigaciones, nosotros digamos que enrumbamos como los ejes de acción y dijimos, bueno, entonces, ¿qué leyes son las que nosotros tenemos que buscar, verdad? Porque si nos vamos a ANDA, ANDA nada más es un administrador del agua, pero dentro de las zonas urbanas. Pero en sí, el ente rector es el Ministerio del Medio Ambiente y la ley fundamental que desprende de nuestra Constitución, que ordena y mandata el cuido del recurso hídrico, al igual que todos los demás recursos naturales, verdad, que son necesarios para la vida, es la ley del medio ambiente. Y ese Ministerio del Medio Ambiente, el eje prácticamente, yo podría decir que es el, debería de ser, pues, el ministerio más importante del país. Más que el de la educación, porque nosotros, aunque no aprendamos a leer, pero no podemos dejar de tomarnos una aguita bien limpia, verdad. O no podemos dejar de comernos un mango, verdad, recién cortado. Entonces, debido a ello, nosotros generamos los primeros dos foros, pero el primero, fundamental, verdad, que pedimos ayuda al ingeniero hidrogeólogo, graduado en Barcelona, y al ingeniero civil, Mario José Mario Guevara Retana, que muy gustosamente, el mismo, a dar una ponencia magistral, están posteados algunas partes de su ponencia en nuestra página del Comité de Estación... Ya, de repente, esa primera... Él, prácticamente, como resultado, nos evidenció que, prácticamente, el gran acuífero de la gran masa de agua es denominada por el que, según los estudios y según los inventarios del Ministerio del Medio Ambiente, como la ESA-6, que es la gran masa del... del, digamos, del acuífero... Luego, tuvimos la otra ponencia, que fue por parte del ingeniero Nelson Sass Barcas, quien es un técnico del Ministerio del Medio Ambiente especialista en áreas naturales protegidas, porque encontramos nosotros que hay una mala gestión dentro del tema de las áreas naturales protegidas. En torno a eso, nosotros desde ahí hemos defendido que ha habido un atropello, un gran incumplimiento, ha habido una gran irresponsabilidad, una falta de cumplimiento de deberes de todas las entidades gubernamentales, locales y centrales, en torno al cuido del recurso hídrico en una zona tan estratégica como lo del municipio de Apopa, ya no se diga a sus alrededores. Ahora estamos mucho más preocupados, porque estamos viendo incluso otros proyectos que se están, bueno, iniciando aquí mismo en el Valle del Ángel y otros que se están iniciando en la lava. En la lava, precisamente. Han aprovechado la pandemia para ir a arrasar, han hecho tracería y nadie está haciendo ni diciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué le vamos a dar a las futuras generaciones? En un país que siendo tan pequeño podría ser hasta fácil administrarlo, ¿no? Pero como está demasiado, como que no nos ha interesado mucho, ¿verdad? Porque no hay campañas educativas, porque no hay concientización, porque no hay comunicación hacia la población y la población no ha hecho suyo los temas ambientales. Por ahora, pues con eso me quedo para como una parte inicial. Adelante. ¿Hola? No sé si me escuchan. ¿Emity? En estos momentos está presentando un poquito de problema. ¿Emity? Ya va a reconectarse. Muy bien. Bueno, si puedo seguir hablando un poquito más, entonces. Hola. Voy a... Bueno, encontré un video que... Tal vez un pedacito lo podemos mostrar para que vean el ambiente de lo que ocurrió en el primer foro, ¿verdad? Permítame. Vamos a ver si lo logró. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Emiti, ¿nos escuchas? Sí, perdón, en que tuve un bajón de internet y me salió un momentito, pero ya estoy aquí de regreso. No me puedo quitar. Tal vez se habla un poquito, Manuel, mientras, saben que esto con la plataforma y el Facebook carga mucho, pero aquí les voy a compartir un pedacito de la agencia. Creo que la tenemos difícil. Bueno. ¿Por qué no corre el video? Sí. Parece ser que se necesita más velocidad. Aquí está del... Ah, ok. Sí, lo estamos. Sí, bueno, como les estaba mencionando, pues tuvimos esa primera fecha del foro y eso nos abrió mucho más la ventana. Por ahí. Hola, adelante. Sí, está corriendo el video, pero no se escucha. Sí, me parece que está muy lento el video, pero bueno, el tema fue sustentar nosotros de una manera, con personas con los créditos suficientes, los temas fundamentales de, en realidad, si hay agua en el Valle del Ángel o en el municipio de La Popa, qué cantidad hay y si vale la pena la lucha. Entonces, nosotros sí. Entonces, nosotros sí encontramos que, por todas maneras posibles, se ha negado o se ha querido invisibilizar el recurso hídrico y la posibilidad y la potenciación de los matos acuíferos de todo ese territorio. Hemos visto que hay estudios científicos que sustentan, pero con sobremanera, toda la información que se necesita para determinar que esa zona no tiene que ser desarrollada y los proyectos que ahí se han ejecutado, declararlos ilegales. Y también todos los permisos, declararlos inviables y denegarlos, porque en primer lugar, la ley establece, inclusive la ley de desarrollo territorial, verdad, de la OPAMS, dice que las zonas que tienen potencial de ser recarga acuífera, desde su concepción inicial y fundamental, tienen que ser declarados inviables. Es decir, que ni siquiera tienen que someterse al escrutinio para obtener un permiso ambiental. Entonces, nosotros nos sentimos como desanimados a veces y un poco desilusionados, porque prácticamente estamos solos contra el mundo, verdad. Por ejemplo, encontramos y nos sentimos muy decepcionados del foro del agua, porque han sido manejados por partidos de la izquierda, que no tenemos nada en contra de ningún partido. Un partido político alguna vez hace algo bueno, pues lo podemos hacer ahora, verdad. Pero esa instrumentalización de la gente por su propósito, por su campaña, eso sí es un pecado que debería estar hasta penado por la ley, verdad. Pero nosotros, inclusive, en el primer foro, tuvimos hasta infiltrado un concejal de un partido de izquierda en nuestra primera fecha, que inclusive ofreció filmar y entregarnos a nosotros todas las ponencias íntegras de los ponentes, y prácticamente lo que vino fue a robarse la información, verdad, y nunca volvió ni siquiera a contestarnos el teléfono ni a través de interpósitas personas. Estuvo la de fachatez de este individuo, de que ni siquiera firmó la lista de asistencia, verdad, como para que digan, yo nunca asistí. Entonces, eso no deja de molestar un poco, verdad. Nosotros que somos prácticamente ciudadanos comunes y corrientes, pero que sí nos declaramos luchadores y perros defensores de nuestro municipio, de nuestro territorio y de nuestros recursos. Entonces, no se vale que, por ejemplo, se quiera hacer una lucha defendiendo una cosa tan noble y tan, pues, si que es la vida, pues, es el agua. El recurso hídrico prácticamente nosotros somos 70% de agua, prácticamente la vida es la que estamos defendiendo. Entonces, nos enteramos que cuando nosotros nos damos cuenta que de dónde viene y dónde parte el problema fundamental de esto, el problema fundamental es que una alcaldesa de nombre Luz Estrella Rodríguez, del partido de FMLN, en el 2005-2007, con su consejo, verdad, que era únicamente del FMLN, estableció una ordenanza denominada Plan Parcial El Ángel. Eso, digamos, que es la parte fundamental del origen de todos los males de este municipio de Apoco. ¿Verdad? Este Plan Parcial El Ángel fue una ordenanza que, a espaldas del pueblo, sin cumplir las leyes ambientales, que mandata que hay principios en la Política Nacional del Medio Ambiente, y hay también directrices donde se hacen, por favor, un momento, voy a tratar de revisar un poco aquí los documentos, se establece, primero, que se declara de interés social la ley de medio ambiente, y que luego la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, eso prácticamente es una orden que está dando la ley a los funcionarios, y todos tenemos que cumplirlo. Luego dice que hay un régimen ambiental para el desarrollo y ordenamiento del territorio, y hay criterios ambientales en el desarrollo de ordenamiento del territorio, los cuales tienen que ser, en un primer momento, incorporados en todo plan de desarrollo territorial. Entonces, esos fundamentos no están incorporados en esa ordenanza, y nuestra lucha y nuestra petición a todo el país, pues, y a toda la población, y a todas las autoridades, es que nos ayuden a buscar la manera de declarar ilegal esa ordenanza, y poderla dejar sin efecto. Esa es una ordenanza del Consejo Municipal, que es una cosa terriblemente criminal que se hizo, a espaldas del pueblo, inclusive nosotros que hemos participado en un foro, que se desarrolló en la Iglesia Católica de aquí, de Trapopa, y estuvimos presentes, hicimos la pregunta a las comunidades, y en esa oportunidad, alguien de la Alcaldía o del Ministerio del Medio Ambiente, que en su caso, es el ente rector que tuvo que haber hecho la comunicación a la población y las consultas públicas, y les había explicado algo de qué se trataba el plan Parcial del Ángel, y nunca nadie supo absolutamente nada, simplemente lo aprobaron los concejales, lo publicaron en el diario oficial, y pusieron prácticamente, les sirvieron en bandeja de oro toda la plataforma del Valle del Ángel y el daño de los mantos acuíferos de nuestro territorio. Eso es lo que nosotros, bueno, yo soy constructor, yo debería estar incluso hasta feliz, ¿verdad? Decir, ah, va a haber trabajo, va a haber construcción, pero yo siento que mi alma no descansaría en paz, sé que yo voy a ir a destruir el lugar que me dio lugar para nacer y crecer, y yo crecí con el agua del nacimiento de Chacalapa, con lo cual yo siento llamado personal esencial, ¿verdad?, para el cuido de ese territorio. Así que, bueno, eso es lo que hasta este momento puedo manifestarles. Muchas gracias, Manuel. Realmente sí es importante conocer el contexto, porque no todos hemos estado informados sobre el desarrollo de la situación local en Apopa, y pues muchas gracias por contarnos desde su perspectiva todo lo que han visto que sucede. Habiéndonos compartido un poco ya las tres organizaciones sobre el trabajo que han hecho y sobre la experiencia que tienen en esta área, quizás como hay muchas personas que todavía dudan sobre la existencia de esta crisis, yo quiero lanzar la pregunta directamente y saber qué indicadores nos dicen que sí es real que estamos viviendo en el país y en el mundo una crisis de abastecimiento y de saneamiento del agua. No sé, no sé quién de los cuatro quisiera comenzar con esta plática. Bueno, yo creo que hay muchos elementos que discutir, ¿verdad? Agradecemos a las personas que están pendientes de la transmisión. Ponen ahí sus contactos y sus comentarios. Seguramente vamos a poder abordarlos todos en algún momento. Con la pregunta que hace Emiti, yo creo que... Bueno, y también comentar lo que decía Manuel, ¿verdad? El rol que han tenido espacios como el Foro del Agua en esta lucha del Valle del Ángel, ¿verdad? Sí, es cierto que ha sido un papel que podría ser siempre mejor, podría resultar siempre de mayor incidencia, pero creo que en honor a la verdad podríamos... que no hay interés de las organizaciones, o sea, no es un acuerdo de las organizaciones seguir una agenda partidaria, más bien, después de muchos años, de más de una década de lucha, hay muchas pruebas de que se ha buscado defender y promover los derechos de las comunidades y de la población. Por supuesto que siempre vale la pena la autocrítica y reconocer que puede ser incisivo y se puede avanzar con más contundencia siempre, ¿verdad? Pero han habido esfuerzos de denuncias, se han presentado cartas, se han hecho conferencias de prensa, se han organizado también reuniones con las comunidades, se han hecho movilizaciones para denunciar esto. Incluso recientemente la concesión que anda buscaba hacer este proyecto al consorcio Dueñas, ¿verdad? Se ha buscado incidir de tal manera que esa factibilidad para ampliar la disponibilidad de agua no se dé, ¿verdad? Para este consorcio que lo único que busca es beneficiar a un proyecto urbanístico, ¿verdad? Creemos que este tipo de denuncias son las que el Foro del Agua, la Alianza contra la Privatización del Agua, todas las organizaciones, incluidos, por supuesto, los comités y las organizaciones comunitarias, puedan seguir haciendo, ¿verdad? Porque es sumamente importante que se amplíen las voces. Entonces, esto es un primer elemento, ¿verdad? De la crisis de Aqueablaje, los conflictos territoriales, los privilegios que se están otorgando a empresas, a consorcios y a sectores industriales como lo urbanístico, ¿verdad? Yo creo que eso demuestra que la crisis no solo proviene por la falta de agua, porque no llueve lo suficiente, o porque una parte del corredor seco atraviesa el Salvador, entonces hay épocas de sequía altísima o prolongadísima, ¿verdad?, para muchos que cultivan y que trabajan en la tierra. Lo que también hay otra crisis que tiene que ver con cómo se están otorgando privilegios y se están otorgando beneficios a sectores empresariales que están afectando a enormes sectores poblacionales, ¿verdad? Estamos hablando que cuando se le otorga una extensión de la factibilidad al consorcio dueña, eso podría afectar al 40% de población que depende del agua que hay en esa zona de recarga hídrica, ¿verdad?, del área metropolitana. La cantidad de agua que se le estaría otorgando a este consorcio es suficiente para abastecer a muchísimas comunidades, colonias, en el área metropolitana de San Salvador que tienen serias dificultades para abastecer. Estamos hablando de muchísimas familias que tienen esos problemas, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hacer ese énfasis, que la crisis del tema agua está no solo en el tema por un fenómeno climático o también por el tipo de uso de suelo que se hace en el territorio, en El Salvador, que hace que el agua no infiltre de la mejor manera, sino que se lave y corra hacia las partes más bajas del territorio, como lo que ocurre ahí en el Arenal, en la zona... Bueno, bajando Montserrat, ¿verdad?, que es todo el agua que se acumula porque no se infiltra correctamente en los territorios más altos, ¿verdad?, porque ha habido construcciones de centros comerciales, carreteras, etc. Entonces, esa es una arista de la crisis, pero también está el tipo de decisiones que se están tomando, el tipo de política pública que se está impulsando para beneficiar ciertos sectores empresariales. Entonces, son dos elementos que yo pondría sobre la mesa. Y bueno, los demás temas los seguimos abordando. Cedo el micrófono. Hola, ¿puedo opinar? Adelante, Aurora. Pues quizás otra evidencia de que hay crisis de agua es lo que acaba de ocurrir, ¿verdad?, con la plaga de las angostas o chacotetes, no sé cómo le dicen. Esta plaga, pues, se propicia por los cambios climáticos, ¿verdad?, por el uso de pesticidas y por la depredación de los animalitos que se comen a estos chacotetes, a los reptiles, a las aves, a los insectos que se alimentan de esta plaga. Entonces, nos afecta de cierto modo que haya contaminación del agua, porque se reducen, se alteran los biosistemas, se alteran en el agua contaminada de los ríos, consumimos agua contaminada y esto ocasiona que nuestro país tenga altos índices de enfermedades renales. Entonces, con la pandemia esto se ha incrementado, porque hoy todo, cuando alguien fallece, todo es catalogado como COVID. Sin embargo, sabemos que no es así el COVID, el virus del COVID lo que está causando este deceso, sino que son complicaciones que se le atribuyen al COVID relacionadas a nuestros órganos. Entonces, el hecho de consumir agua que no tiene los estándares de higiene, pues, nos afecta, ¿verdad?, afecta absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces, este aumento de decesos también está relacionado a eso, a la crisis sanitaria. Entonces, hay evidencia de que estamos ante una crisis. El tema de la higiene durante esta pandemia, pues, es muy importante. Y, por ejemplo, en Apopa hay vías en las que no cae el agua, ¿verdad? Y es paradójico porque Apopa es, estamos sobre ríos subterráneos, manantiales de agua, ¿verdad? Entonces, no debería haber escasez. Entonces, estamos en crisis debido a esos tres puntos, ¿no? Muchas gracias. Salvador y Manuel, ¿querrán agregar alguna otra observación sobre por qué podemos saber que sí tenemos una crisis? Yo creo que ante las participaciones de los compañeros y las compañeras, creo que ya no hay mucho, digamos, más de qué sumar con respecto a los indicadores que tenemos en nuestras narices. Es una realidad el hecho de que en este país algo tan elemental como el acceso al agua se nos está haciendo negado. Efectivamente, eso tiene que ver más con la gestión que con las condiciones de producción natural de agua en nuestro país. Nosotros tenemos la fortaleza, por decirlo de alguna manera, de vivir en un ecosistema tropical con abundante lluvia. Entonces, efectivamente, el indicador más importante es el acceso que no se tiene en realidad garantizado en este país, pero que está vinculado directamente a la gestión como tal. Con eso es de señalar que, y esto creo que todo salvadoreño y salvadoreña lo entiende perfectamente, en este país tiene acceso al agua garantizada, la gran industria, que la población en general. Entonces, nosotros creemos que es algo que tiene que ver con cómo se ha estado gestionando. Y es que el problema es de que desde el Estado se ha estado dando prioridad a un enfoque, a una visión de una gestión del agua, desde una visión extractivista, una visión que prioriza el acceso al agua para la gran industria, para las cúpulas empresariales. Desde una visión que prioriza la actividad económica por encima del derecho humano al agua como tal. Bueno, desde una gestión que está también priorizando desde hace años el acceso y la garantía del agua para la empresa privada y que está buscando, de hecho, una gestión privada en toda esta discusión de la ley de agua en contraposición a una gestión pública y comunitaria del agua. Llama mucho la atención, por ejemplo, cómo se está evidenciando cada vez más la política ambiental del actual gobierno. que cada vez más está quedando al descubierto que con sus intereses inversionistas pues están dispuestos incluso a poner en mayor riesgo ese acceso al agua y ese derecho humano al agua para las poblaciones y no solamente para las poblaciones humanas, diríamos, sino también para todo el resto de seres vivos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se ha estado profundizando bastante sobre el caso del Valle del Ángel pero hay otros casos que también nos están explicando que es precisamente la gestión la forma en la que se está gestionando el agua el factor determinante sobre el cual pesa la garantía o no de ese derecho humano al agua y bueno, con eso nosotros traemos a la discusión también este caso que estamos acompañando, ¿verdad? como Unidad Ecológica Salvadoreña en medio del colectivo del Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacuzcalco que tiene que ver con la represa Nahuizalco II un proyecto que ya fue derrotado en el 2014 cuando el Ministerio del Medio Ambiente negó el permiso por los graves impactos que iba a tener no solamente impactos ambientales sino que también impactos culturales ya que se colocan en riesgo derechos culturales de pueblos indígenas proyecto que las comunidades de manera organizada en territorio del municipio de Nahuizalco específicamente en ciudades indígenas de Cisep, Pusca, Loma del Muerto y Paso Hondo pues lograron demostrar que los impactos en el ecosistema hídrico del cual también forman parte de ellos desde la conmovisión de los pueblos indígenas pues iba a tener severos impactos y por eso justamente fue ese pues el Ministerio del Medio Ambiente se vio obligado en negar ese permiso ambiental pero ese ese proyecto que fue derrotado en ese momento también fue evidenciado por ese riesgo que representaba por incluso instancias internacionales tal es el caso de que hubo una resolución del Tribunal Latinoamericano del Agua que pues exhortó al Estado en general su conjunto a no otorgar ese permiso ambiental todo esto digamos tiene tiene como se tiene como antecedentes pero recientemente en a finales del año pasado el el caso se vuelve a reaperturar al interior del Ministerio del Medio Ambiente recursos naturales cuando el ministro eh Fernando López Larraínaga pues da eh luz verde a un proceso de consulta eh que justamente tenía que ver con ese mismo proyecto que ya en dos mil catorce se le había negado el el permiso esto refleja eh el rumbo que lleva la política ambiental en los países una un rumbo que eh a todas luces nos está diciendo que se va a priorizar eh las inversiones se van a a priorizar ese mismo enfoque y esa misma visión extractivista sobre eh los derechos ambientales y culturales de la población es perdona Salvador Salvador te referís a perdona a proyectos en Valle del Ángel ¿estás hablando de ese? no estoy hablando del caso de la represa Nahuizal Codó Nahuizal Codó gracias entonces es muy interesante eh como incluso eh el actual ministro de Medio Ambiente en una incoherencia total con el discurso del mismo presidente de la república da luz verde a un proceso de consulta en medio de la de la crisis provocada sanitaria provocada por la pandemia algo que no solamente viene a a vulnerar el artículo que tienen que ver con la ley de medio ambiente donde se especifica la eh necesidad de que la población tenga acceso a procesos de consulta y que eh se garantice la participación no solamente eso se rompió en medio de la de la pandemia porque eh creo que además está a especificar que no hay condiciones no existieron condiciones entre finales del mes de junio y principios del mes de julio para que la población que no estaba de acuerdo con ese proyecto de represa eh efectivamente participara pero lejos de la ley de medio ambiente también eh en ese caso eh se han vulnerado artículos que tienen eh competencia o más bien que son de materia eh cultural eh pueblos indígenas y eh en diferentes cuerpos de ley desde la misma ordenanza municipal de pueblos indígenas del municipio de Nahuizalco pasando por la ley de cultura e eh incluso por la misma ley de protección del patrimonio cultural pero llega al colmo la acción la conducta de este ministerio de medio ambiente de que también desconoce una resolución de la eh comisión interamericana de derechos humanos que en su resolución uno dos mil veinte prohíbe que los estados partes de la organización de estados americanos de la OEA den luz verde a procesos de consulta eh sobre proyectos con esas características que son proyectos con características extractivistas como lo es la represa en abusar al CO2 en medio de la crisis provocada por la pandemia entonces hay hay una incoherencia por parte de eh de lo que se dice de este ejecutivo y lo que realmente se está haciendo en la práctica es decir la retórica de que de querer proteger a la población de la crisis provocada por la pandemia se cae eh eh totalmente cuando este ministerio de medio ambiente da luz verde a un proceso de consulta exponiendo a la población exponiendo a comunidades y pueblos indígenas a la al 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 contagio por el COVID-19 aperturando ese proceso de consulta también es importante señalar que eh misma actuación ha tenido el ministerio de cultura en este caso de la represa de Nahuizalga que es una eh actuación que se materializa a través de la emisión de una factibilidad eh es una factibilidad que el ministerio de cultura le otorga al al proyecto Nahuiz eh para que ese proyecto se pueda desarrollar y esas condiciones las reflejan en el sentido de que plantean de que no existe patrimonio cultural que se ponga en riesgo en el momento en que ese proyecto se desarrolla entonces tenemos también eh un ministerio de cultura eh que le da el espaldarazo a un proyecto extractivista como es la represa en Nahuizalco 2 que además eh en total desconocimiento de importantes instrumentos jurídicos vinculados a la a la a la a la promoción y a la y al fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas pues prácticamente son eh totalmente desconocidos y se entrega una factibilidad y esto lo hizo el ministerio de cultura de la licenciada Suecia y Callejas que ahora va como candidata a diputada ¿verdad? Departamento de San Salvador es decir en julio del año pasado el ministerio de cultura le otorga al proyecto represa Nahuizalco 2 una factibilidad para que se pueda desarrollar eh desde el colectivo que estamos eh moviendo la campaña de la octava NOVA eh hemos eh insistido al Estado en su conjunto no solamente a estas dos instancias eh la necesidad de eh pausar la necesidad de detener ese proceso de consulta y esta es otra característica de este nuevo gobierno central ¿verdad? que no da ni un margen eh por mínimo que sea para el diálogo eh solicitamos diálogo con el ministro López Larraínaga eh desde el quince de enero de este año antes de que comenzara la pandemia no obtuvimos respuesta solicitamos diálogo con la ministra Sueci Calleja del ministerio de cultura tampoco obtuvimos respuesta y por lo tanto a nosotros eh lo que nos la impresión que nos da al cerrarse ellos al diálogo es que efectivamente van a seguir eh una agenda que ya fue marcada por el mismo presidente Nayib Bukele desde hace algunos meses en el sentido de eh flexibilizar los procedimientos para que se obtengan los permisos ambientales que según él están deteniendo inversiones que se van a reflejar y que van a generar condiciones eh de desarrollo en nuestro país nosotros eh nos distanciamos de esa postura porque eh el neoliberalismo que este gobierno central practica es un neoliberalismo que simplemente eh contraria a los derechos humanos contraria a la vida misma y contraria a la cosmovisión de los pueblos indígenas eh una cosmovisión ancestral que tiene gran valor y que deberíamos en este país eh comenzar a respetar y a defender todos a lo largo y ancho de nuestros territorios pero entonces eso es lo que a nosotros nos dejan claro estas autoridades de que eh la agenda eh del gobierno central está más encauzada en promover eh las inversiones promover las actividades extractivistas y que eh poco le va a interesar efectivamente eh que se garantice el derecho humano al agua en este país entonces eh eh perdonen que me tomé tantos minutos pero como mis antecesores también lo hicieron quería dejar el mensaje nosotros esperamos que realmente el ministerio de medio ambiente pues eh no otorgue ese permiso le hacemos responsable al 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 ministro López y al mismo presidente de la república por todo lo que se pueda generar en los territorios del municipio de Navuizalco donde hay mucha población que se opone a ese proyecto y que en determinadas circunstancias según vaya evolucionando el conflicto pues eh se tendrán que tomar las medidas que sean necesarias incluso si son medidas de hecho ¿no? Entonces nosotros responsabilizamos al ministro del medio ambiente y al presidente de la república por lo que pueda suscitarse en ese territorio y esperaríamos nosotros que la ministra eh eh pues si Callejas aparte de que renuncie porque ya pues ya es candidata oficial de un partido político y va como candidata a diputada esperaríamos nosotros de que antes de renunciar pues emitiera una nueva resolución con respecto a este proyecto de la represa en Aguizalco 2 en el que eh se especifique eh la necesidad de de considerar que hay en realidad otros elementos que no son tan ni arqueológicos ni paleontológicos como ellos eh pues eh evidenciaron ¿no? en esa factibilidad primera que que emitieron eh y que son elementos más eh con características inmateriales pero que también por formar parte del imaginario de los pueblos indígenas del territorio de Nahuizalco pues son patrimonio y eso está eh perfectamente estipulado tanto en la ley de cultura como en la ley de protección al patrimonio cultural muchas gracias disculpas por el tiempo Salvador creo que en este momento como hemos abordado se nos han ido cruzando tantísimas temáticas me parece importante hacer una recapitulación de algunos factores que ustedes han mencionado eh precisamente porque eh el tema medioambiental también se cruza es transversal con otras realidades eh importantes de ir empujando de forma conjunta ese ha sido el objetivo de crear este conversatorio desde el centro cultural en poder visibilizar cómo esas transversalidades están eh siempre eh movilizándose y creo que algunas de las cosas que se han mencionado han sido eh sobre los conflictos territoriales sobre políticas públicas sobre cambio climático y reducción de la biodiversidad sobre falta sobre la dificultades de acceso sobre eh evidencia de la poca calidad de la del agua eh que tenemos disponible y también la falta de datos actualizados la falta de estrategias locales y bueno evidentemente pues también las debilidades legislativas dentro de todo este marco que también nos ha hay algo importante que quiero eh reforzar y es que también ustedes han estado los cuatro han estado navegando un poco entre este debate grandísimo que es la pregunta clave que todos tenemos que tener presente en nuestra vida diaria y es si el agua es un bien común o un recurso porque dependiendo de ese enfoque es como podemos eh ir orientando las acciones posibles yo he notado en las intervenciones de ustedes un poco esa esa reflexión sobre que se está manejando de cuál de cuál de los dos enfoques y desde eso pues parte la siguiente pregunta que es la central de nuestra de nuestra plática me gustaría que pudiéramos mencionar de forma concreta de forma no me refiero por por la por la extensión de la de la intervención que no por la por lo conciso con lo que podamos hacer un listado de las acciones que consideramos que son necesarias de forma urgente para poder ir reduciendo ese impacto que está generando la crisis del agua aurora no ha participado hola no que que hay comentarios que la pregunta que hacía emite es que todo va enfocado al tema legal como no como no tenemos claro que los objetivos del foro van enfocados al tema legal verdad porque de hecho creo que ahí estaba Manuel mostrando una copia de una ley que ha sido sepultada no ha sido derogada ni eliminada sino que ha sido como tapada por otras pero hay que desentrañar mucho del tema legal y poner bueno la ley es muy bonita bien hecha la constitución la ley que tiene que ver con los recursos naturales la ley que tiene que ver con lo que mencionaba Salvador de la preservación del patrimonio cultural los recursos hídricos que se manejan desde el tema de recursos y no es un recurso el tema legal es la diluación de lo que tenemos que hacer y el tema de la educación las campañas de concientización esas son las medidas que tenemos que impulsar porque por ejemplo el tema de lo que mencionaba Salvador de las grandes empresas sin restricción alguna contaminan nuestro medio ambiente están a todas luces violando la ley no hay plantas de tratamiento las plantas fertilizadoras no funcionan la contaminación ambiental con los desechos sólidos las plantas de bioquímica también contaminan con gases nuestro país es de origen volcánico entonces hay ríos cerca de donde estamos atraviesan la ciudad cualquier río en el caso de Apopa pues lo atraviesan varios ríos y el que más contamina es el río Selguate que vive en San Mar entonces si se saneara el ambiente en Apopa tendría que ser desde allá con la regulación de la ley pero no se hace entonces esas son las medidas ideales que deberían efectuarse en el país así en pocas palabras pero entonces si Manuel quiere compartirnos la investigación que ha realizado aunque le pediría que fuera breve verdad porque veo que el tiempo ya está comiendo gracias adelante sí muchas gracias Aurora realmente esas afirmaciones que nos ha mencionado son importantes pues adelante Manuel escuchamos gracias bueno gracias quiero aprovechar de que no se me olvide verdad gracias a Alejandro Labrador creo que en su chistoto lo pudo encontrar a Salvador Recinos de UNES a Emity ya no se diga pues sí Aurora quiero agradecerles de todo corazón y bueno yo en realidad si bien es cierto pongo en perspectiva mi punto de vista del accionar de todas estas organizaciones como lo son fundamentalmente el foro del agua y déjenme decirles que yo tengo mucha esperanza en el foro del agua pero no saben cuánta esperanza y conscientemente reconozco que es el digamos es el el colectivo que sí puede sacar adelante este problema de donde se encuentra ¿por qué razón? porque el foro del agua arrastra muchas muchas comunidades aglutina muchas organizaciones y personas que sí tenemos porque ya me incluye porque soy un luchador por recursos este por la vida digamos personas que sí reconocemos el agua como algo fundamental para la vida entonces lo que lo que sí siento que la lucha ha sido demasiado dispersa y más mediática que legal contundentemente legal nosotros no voy a mencionar a dónde pues ni con quiénes pero sí fuimos llamados a una reunión en privado y ahí pudimos ver que se estuvieron con nosotros tres abogados de tres organizaciones muy importantes del país prácticamente uno cuando lo ve en los medios dice wow esta organización velan por los derechos humanos velan por el cumplimiento de las leyes velan por la ecología etcétera pero con los planteamientos de estos jóvenes abogados nosotros quedamos altamente decepcionados nosotros quisiésemos que se buscar que se buscase verdaderamente un equipo técnico y generar una mesa realmente de trabajo pero una una de trabajo en firme verdad con resultados tangibles para ejercer las notas las cartas la comunicación con las entidades gubernamentales que sean necesarias contrayendo esto las demandas que resulten importantes pero sin andar pensando bueno este es de la tendencia política que yo sigo o no lo es no importa quién resulte pues si todos los funcionarios juran hacer cumplir la constitución y si no pues que el pueblo tiene que demandárselo así lo dicen los juramentos que ellos hacen entonces bueno es el momento de hacerlo y comenzar a hacer propuestas y como se llama acciones contundentes en pantalla yo estoy poniendo acá fíjense bien el decreto 22 del año de 1974 si no me equivoco si 73 o 74 bueno ahí lo podemos ver resulta que en esa época había una gran preocupación por el área del volcán de San Salvador y el área del lago de Los Pango por el avance de la urbanización del gran de San Salvador entonces no había ley de medio ambiente y a través del ministerio de agricultura por medio de la ley forestal se generó un decreto para para generar la primera área protegida del país esta es la primera área protectora de suelo y precisamente en sus considerandos ahí ahí puede leerse verdad que el área metropolitana de San Salvador está inmersa por insuficiencia de agua dice está amenazada por la insuficiencia de agua la cual representa un factor negativo para su desarrollo haciéndose más alarmante por el crecimiento de la población y la reducción de la capacidad de infiltración ya desde esa época solo voy a leer eso porque es importante que incluso yo se los puedo compartir para que la vean resulta que cuando vino la ley de medio ambiente de esa ley de medio ambiente se desprende la ley de áreas naturales protegidas y se le mandata al ministerio de medio ambiente hacer cumplir la ley medioambiental y la ley secundaria que es la ley de áreas naturales áreas naturales protegidas la cual también tiene carácter tiene carácter social de índoles sociales como la seguridad de salud etcétera este y se tenía que haber implementado e incorporado estas áreas que se generaron antes de la creación de la ley de medio ambiente ¿verdad? y antes de la ley de áreas naturales protegidas resulta que ningún ministro ha ejercido y ha cumplido este mandato ellos se 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 basan o se digamos evaden la responsabilidad que después estos decretos fueron abolidos pero fueron derogados una derogatoria implica que es porque ya no es ya no es funcional en términos legales ¿verdad? o porque viene otro otro decreto u otra ley que la sustituye con mejoras ¿verdad? una ley más especial que tiene una una incidencia más especializada y con mayores resultados pero no quiere decir que el área dejó de ser un área de 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 hídrica y perdió sus características naturales entonces es importante exigir el cumplimiento de la ley de áreas naturales protegidas y esta área incorpora dos grandes áreas extensas que podrían llegar a ser los mejores parques nacionales inclusive de mucho el ritmo centroamericano eso es un primer momento hay que hacer esa lucha como un un digamos un acto puntual una lucha digamos este agendada por un lado bueno por otro lado aquí en la popa pues el el desmontar la ordenanza del plan parcial del ángel es la otra cuestión y con los hallazgos paleontológicos también nosotros tenemos otro valor por el cual exigir el saneamiento ambiental de los ríos verdad el saneamiento ambiental por lo menos debería estar planificado hemos encontrado nosotros que existieron estudios que inclusive están en idioma inglés de compañías inglesas de Inglaterra verdad que vinieron a hacer unos estudios donde prácticamente diseñaron los colectores de todo el gran San Salvador para que los ríos no fuesen contaminados y en esa época ya se consideraban plantas de tratamiento por sectores verdad plantas de tratamiento para las aguas residuales nosotros deberíamos de tener ya tecnología de punta para el tratamiento de toda la contaminación que se genera en el Gran San Salvador tenemos otra gran razón de peso y aquí los compañeros Alejandro Salvador pues y Emes y lo sabrán que tenemos un sitio Ransar donde se emboca todas las aguas vertidas sin tratamiento del Gran San Salvador que es el embalse de Cerrón Grande verdad el embalse de Cerrón Grande ha sido catalogado y está categorizado como un sitio Ransar de índole internacional o sea que debería debería no llegarle nada de contaminación ahora que nosotros nos sentimos altamente amenazados porque todos estos municipios la Opans lo considera como la única zona de expansión del Gran San Salvador nosotros fuimos invitados hace poco y estuvimos presentes en un en una presentación de unos mapas que preparó Coams Coams por medio de un de un equipo de expertos verdad inclusive un un checo lovaco el doctor Giri Sevesta que estuvo ahí y prácticamente generó estudios que sustentan que en toda la zona del cono del cono del volcánico del Picacho no debería de construirse lo que es el Valle del Ángel y nosotros hicimos la pregunta abierta prácticamente no no logramos tener respuesta de ese de ese de esa de ese razonamiento verdad de que por qué a pesar de tener esos estudios tan profundos sobre lo que es la la caracterización geológica e hidrogeológica de esa de esa zona siguen permitiendo ahí estaba la arquitecta Yolanda Bichara y frente a ella hicimos la pregunta abierta nosotros que si no eran suficientes razones para prohibir las las construcciones entonces otro 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 aspecto puntual sería desmontar la como les decía la ordenanza municipal del plan parcial El Ángel y exigir el cumplimiento de las directrices ambientales en la zona de Apopa aquí estoy mostrando yo un mapa que es el mapa de recarga hídrica potencial del municipio de Apopa como ustedes pueden observar prácticamente todo el municipio está en color celeste o azul eso quiere decir que las unidades de recarga hídrica de nuestro municipio son de las más elevadas de muchos de muchos territorios y que bajo nuestro territorio se alberga una gran masa de agua este es un documento muy completo que se elaboró allá por el año 2014 y que está disponible inclusive en redes pero también tenemos en contraposición el mapa de contaminación que ahí podemos ver que prácticamente nuestra zona urbana es la que estamos observando aquí en color como naranja en esta zona de acá es mucho más alta la contaminación entonces es importante generar a mi criterio a nuestro criterio aquí como nosotros como comité generar un equipo de técnicos de una mesa que puedan sustentar el trabajo y poder exigir un verdadero plan sustentable para el desarrollo de este microterritorio y hacerlo extensivo para los municipios aledaños ¿verdad? esto sería desde usted adelante si no yo creo que el tema del Valle del Ángel sin duda que es extenso ¿verdad? y se parece a muchos conflictos territoriales que están existiendo en el país yo creo que esta experiencia que ustedes están mostrando la recopilación de la información técnica la obtención de datos muestra de lo necesario que es que las comunidades se organicen y que puedan participar de espacios de toma de decisión yo nada más porque sé que el tiempo nos está comiendo quisiera aprovechar a recalcar eso ¿verdad? que creo que el esfuerzo técnico que ustedes tienen es sumamente valioso ¿verdad? y da muestra de lo que se puede hacer cuando hay interés revelar por los intereses colectivos ¿verdad? yo aprovecho antes de que se nos termine el espacio para por ejemplo hablar de la importancia de que se retome la discusión de la ley general de agua en el congreso que la comisión de medio ambiente y cambio climático se reúna que retome la discusión hay una propuesta desde la la sociedad civil está la la una iniciativa ¿verdad? ciudadana que debe retomarse porque reconoce la gestión de cuenca la participación pública el derecho el agua como un derecho humano etcétera ¿verdad? esa sería una cuestión que se retome la información técnica como el caso que se demuestra en el caso del Valle del Ángel lo que está mostrando Manuel pero que así también hay información para exigir una ley de agua una ley del subsector de agua potable y saneamientos que también está pendiente y que se debe resumir esa discusión la reforma constitucional que reconoce el agua como un derecho humano y también por ejemplo en espacios como yo sé que la Mesa Nacional Frente a la Minería está exigiendo que simplemente la ley aprobada para la prohibición de la minería eso implica remediar todo el impacto de minas que operaron hace años frenar el drenaje ácido y encontrar alternativas económicas para los guiriceros o gente que se dedica a la economía de la minería artesanal yo creo que eso también hay que dejarlo bien planteado porque definitivamente son retos para la sustentabilidad pero yo cabal creo que cuando hay organización cuando hay información técnica mucho se puede hacer y felicitar ahí a los colectivos para que nos acerquemos para que colaboremos en conjunto y para que busquemos soluciones a estos temas que cuando hay información científica cuando no se niega la información científica hay mucho mucho que ganar solamente y perdón ahí por interrumpir la valiosa exposición que estaba haciendo Manuel yo también estaba muy interesada en conocer esos datos Manuel creo que podemos compartir si ustedes están de acuerdo pues para todos sería una una oportunidad muy grande el conocer en profundidad esos estudios que nos pudieran decir a dónde podemos acceder a ellos o con quién podemos comunicarnos para solicitarnos porque dentro de todo lo que han mencionado el fortalecimiento legislativo el fortalecimiento de las redes organizadas también un poco hablaron sobre saneamiento ambiental y sobre varias acciones urgentes creo que el hecho de tener información técnica disponible y que podamos debatir y construir en base a ella iniciativas nuevas es también una de las cosas que nos ha inspirado a mantener estas conversaciones abiertas si solamente gracias solo quiero abonar algo adicional yo tuve una apasionante conversación que Dios me lo puso enfrente pues este resulta que vino a buscarnos aquí uno de mis profesores de tercer ciclo de noveno grado y resulta que vino con su hijo comenzamos a platicar me di cuenta lo importante que es cuando una persona con la suficiente acreditación sustenta un trabajo y yo quiero felicitar y quiero pedirles aquí humildemente pues a a los compañeros que están involucrados en lo que son los temas de la minería metálica porque ahí de primera mano incluso a mí se me pone la piel cuando me contó el ingeniero Hernán Funes que fue uno de los técnicos de la Universidad de El Salvador él es un vulcanólogo licenciado en geofísica y geoquímica no sé qué montón de cosas él da clases en la UES es miembro del staff científico de la UES pero ellos ordenaron unos estudios hechos en unos laboratorios de los Estados Unidos dicen que el abogado de los mineros en la asamblea legislativa donde ellos presentaron su estudio la única pregunta que hizo al inicio eso me lo me lo dijo de primera mano me dijo la pregunta ¿en qué laboratorio hicieron esos análisis ustedes? y él mencionó que eran los laboratorios referentes en los Estados Unidos que allá habían mandado hacer las pruebas entonces dijo no tengo más preguntas dijo el abogado de los mineros y en ese momento fue que se ganó esa batalla me da mucha mucha satisfacción poder contar esto porque es un vecino de nuestro municipio y también es una persona que se comprometió a ayudarnos en este tema ¿verdad? como un referente que pueda también certificar cualquier estudio además tenemos la colaboración pues siempre del ingeniero Mario Guevara Retana del ingeniero Nelson Vargas del Ministerio de Medio Ambiente y también hemos tenido el ofrecimiento de la ingeniera Marcia de Calderón que tiene dos maestrías hidrogeóloga y la de la Agrónoma de la Universidad de Salvador todavía nos queda la consulta sobre dónde podemos acceder a esos estudios correcto yo lo que humildemente pues aquí su servidor ha logrado captar pues con mucho gusto nosotros podemos sentarnos y estos los tengo yo personalmente yo los cuido porque siempre he procurado saber trasladar esta información para nosotros es muy importante este espacio de este conversatorio no saben lo importante que ha sido incluso conocimos allá al señor de la UNES un señor ya grande en se llama Antiguo Cucatlán Verde donde estuvo Luis González no sé no sé cómo se llama el otro ingeniero fuimos a ver la ponencia sobre el parque sobre el bosque este el parque de los pericos ¿verdad? y la zona amenazada contigua multiplaza y toda la zona del espino entonces este pues la información nosotros la tenemos con mucho gusto pues lo que se necesite pero sí nos gustaría que esa información no se maneje de manera dispersa sino que a través de los ejes de los ejes digamos de acción que nosotros podamos establecer para dar pasos contundentes hacia hacia algo mejor ¿verdad? y dejar un legado del establecimiento y cumplimiento de nuestras leyes que en leyes estamos bien preparados pero quien las cumpla es lo que nos está haciendo un poco de falta ¿verdad? que yo también pienso un poco ¿verdad? que bueno sería más adelante que todos los funcionarios pues tengan un salto de calidad ¿verdad? como una experticia en el manejo de las cuestiones públicas porque ahí prácticamente el esquema tiene que cambiar así es que bueno que yo estoy de la orden para la orden para cuando ustedes me convoquen con mucho gusto y la información es para todo toda esa información es pública ¿verdad? yo no tengo nada propio sino que es es de todo ¿verdad? y para todos muchas gracias muchas gracias creo que Salvador querías agregar algo Sí, quizás en la línea de lo que preguntabas Emiti en cuanto a a los desafíos ¿verdad? que vemos nosotros que es necesario considerar ¿no? en las actuales condiciones en las que nos encontramos en el país en materia ambiental en general y en materia hídrica ¿verdad? quizás mencionar porque también eso me llamaba la atención ¿verdad? porque el mismo conversatorio que fue organizado por ustedes lleva el título de recursos hídricos ¿verdad? un poco como que también nos tiene que llevar a cuestionarnos ¿qué lógica es la que ha la que ha determinado que nosotros en nuestro país y sobre todo las clases dominantes vean el agua como un recurso no lo vean como un bien natural o más allá de la forma occidental de ver el mundo como un elemento vital que tenemos nuestra realidad desde la cosmovisión de los pueblos indígenas yo insisto en que es la cosmovisión de los pueblos indígenas uno de los pilares fundamentales para que entendamos cómo desde la lógica extractivista desde la lógica neoliberal se sigue profundizando la crisis que evidentemente existe que tenemos muchos indicadores que uno de los indicadores más fuertes es el hecho de que normalmente bueno también ahora en medio de la pandemia cada semana hay alguna manifestación de alguna comunidad de alguna población en algún barrio en todo a lo largo y ancho de nuestro país en protesta por el agua ese es un indicador fundamental entonces creemos de que de que esa manera de ver este a la realidad de ver la naturaleza de relacionarse con la naturaleza entre ser humano y naturaleza creemos que eso es algo que tenemos que deconstruir también y buscar la manera de generar una propuesta alternativa a cómo nos vamos a seguir relacionando con la naturaleza ahí es donde nosotros hemos estado tratando de insistir al estado salvadoreño lo insistimos durante los últimos dos gobiernos lo insistimos durante los anteriores gobiernos y lo insistimos en este gobierno en que la lógica de ver la naturaleza únicamente como fuente de materia prima como fuente de de aquel espacio que se puede llegar y se puede extraer para seguir generando esas ganancias que obviamente le sirven a un sistema que de diferentes aristas nos está diciendo miren digo la naturaleza nos está diciendo miren este sistema en el que están viviendo este modelo económico en el que están viviendo es el equivocado y es el que los está llevando por un rumbo como el que tenemos ahora que se ha materializado en una pandemia mientras no se compruebe que no hay intervención humana en la generación en la generación de este virus que nos acecha la humanidad en este momento tenemos que suponer que es producto de la naturaleza es la naturaleza misma la que se está comunicando con nosotros que nos está diciendo miren están haciendo las cosas equivocadas cuánto recientemente creo que Aurora mencionaba la ocurrencia de estos fenómenos naturales extremos que son productos también del mismo cambio climático que ese cambio climático en este momento histórico en realidad es el resultado de un calentamiento global provocado por el mismo sistema industrial en el cual la humanidad se ve consumida pues en este momento histórico ¿no? que estamos viviendo creemos de que todas esas son son señales y son también indicadores de lo erróneo que está siendo nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos sobre todo con la naturaleza cambio climático es algo real y se manifiesta en este país a través de sequías hemos sufrido durante los últimos años sequías muy severas y vemos como ahora en el marco del fenómeno reactivación del fenómeno de la niña vemos como aparecen estos fenómenos hidrometeorológicos extremos que son productos de ese cambio climático entonces para nosotros es fundamental que aterricemos primero también en que es la forma y es la manera en la que se está viendo a la naturaleza la errónea mientras nosotros sigamos reproduciendo eso mientras no entendemos no entendamos de que somos en realidad otros seres vivos que coexistimos en este con nuestra madre tierra vamos a seguir equivocados y vamos a seguir siendo engañados por discursos que aparentan ser nuevos discursos pero que en lo profundo en realidad son más de lo mismo y ese es el caso que es que es muy preocupante el hecho de que actualmente se estén desmantelando diferentes esfuerzos que quizás no son los más perfectos que se hayan hecho pero se están desmantelando en materia ambiental por ejemplo el Consejo Nacional para asuntos de la sustentabilidad que ya se había logrado venir de alguna manera ahí luchando con desde las organizaciones de la sociedad civil con los gobiernos anteriores hoy aparece eso totalmente desmantelado no hay ningún esfuerzo en ese sentido es decir que nos está dando prioridad al paradigma de la sustentabilidad la sustentabilidad es un paradigma que lo que nos quiere hacer que lo que nos plantea es de que justamente de esa relación armónica que tenemos que tener entre seres humanos ¿vale? sino enfocar toda la política de gestión ambiental desde un enfoque extractivista saber por ejemplo de que si hay un bosque una zona de recarga hídrica entender que funciona como un ser vivo la misma cuenca hidrográfica y entender de que si por ejemplo se generan cambios de uso de suelo es decir salas de manera masiva en las zonas de recarga hídrica en esa zona hay un manto acuífero que deja de que pierde capacidad para absorber agua y que por ende va a impactar negativamente en la producción natural de esa cuenca hidrográfica y eso es lo que seguimos viendo seguimos viendo una política en la que no se le está poniendo atención a detener la deforestación en nuestro país a pesar de que somos el segundo país más deforestado en toda América Latina solo después de Haití seguimos viendo que se siguen otorgando se sigue generando condiciones de cara a otorgar permisos ambientales a proyectos que en realidad son proyectos que causan graves impactos ambientales vemos por ejemplo que no se no se están retomando ninguna iniciativa real que no se que se despeguen de falsas soluciones para el tema de la descontaminación de nuestros ríos el alrededor del 80 85% de nuestros ríos están altamente contaminados y entonces del actual gobierno central no se está buscando la manera de revertir esa situación por el contrario no se le no se le da mayor inspección a proyectos urbanísticos por ejemplo el proyecto urbanístico Acrópolis que no solamente destruyó una parte del sitio arqueológico Tacuzcalco con 3.000 años de historia sino que también contaminó el río Ceniza que también es parte de ese sitio entonces creemos nosotros que es importante si aterrizar en que necesitamos una ley general de agua donde se dé una gestión pública y se dé una gestión comunitaria del agua donde la empresa privada no tenga ningún papel directivo porque se estaría convirtiendo en juez y parte pero además de eso que es una ley muy importante porque justamente vendría a regular todo este toda esta situación pues de desorden en la que estamos en cuanto a la gestión hídrica en nuestro país y bueno un desorden que es aprovechado por la empresa privada obviamente en detrimento de los derechos ambientales y del derecho humano al agua de las poblaciones históricamente vulneradas entonces creemos que es importante de que se cuente con este tipo de instrumentos jurídicos pero lo principal es que entendamos todos y todas que es importante ver a la naturaleza de una manera diferente y que también desde abajo vayamos organizándonos y fortaleciendo nuestra organización comunitaria nuestra organización social para defender el agua en este país porque las intenciones de privatizarla siguen latentes y este gobierno no está dando señales de querer retomar ese tema no solamente la asamblea legislativa también el gobierno central debería ya estar dando luces como fue como lo prometió en campaña Nayib Bukele debería estar dando luces sobre cuáles son las iniciativas que van a tomar sobre la ley de agua y hasta el momento no hemos visto eso disculpas por el tiempo Aurora sí Aurora nos quería compartir también un par de comentarios más sobre este tema yo trato de ser breve porque me gusta escuchar lo que dicen y aprender de conocimiento bueno quiero enmarcar lo que está diciendo Salvador en el hecho de que he señalado mucho el tema de la historia nuestra historia desde la colonia habla de estos abusos de cuando empezaron las haciendas se empezaron a pelear se destruyeron las tierras y los seguidos comunales actualmente todavía seguimos ese modelo actualmente todavía se destruye el patrimonio indígena y el patrimonio de los pueblos originarios se nos quita la identidad hay una anomia social porque no sabemos quiénes somos de dónde de dónde venimos las raíces ancestrales se pierden hay una transculturalización un consumismo que no se embarga y eso produce una gran cantidad de contaminación en todos los sentidos auditiva ambiental mental entonces somos una sociedad enferma cuando los invasores europeos vinieron a nuestro país vieron en nuestro país dos tipos de riqueza uno era la ambiental y la otra era su gente representábamos fuerza de trabajo seguimos en las mismas seguimos en las mismas entonces es importante que conozcamos nuestra historia de que retomemos esto que tú dices Salvador de nuestro patrimonio cultural esa es una forma de que las personas se identifican con la defensa de sus recursos naturales ¿verdad? yo hablo mucho de la popa porque en la popa es donde estoy centrando ese esfuerzo pero por ejemplo si tú le preguntas a alguien tú pensas en la popa tú pensas en alguien que vive en una zona marginal o un pandillero y esto es lo que nos pasa en la popa que a la gente le da pena decir que vive en la popa se avergüenza de ser a popen por un lado y por otro la gente que se va superando se va yendo esa es la salida ¿verdad? irse para Estados Unidos o irse a vivir a otro lado entonces es importante que esta lucha se acompañe de eso de la identificación de nuestro patrimonio sociocultural de la dinamización de esos espacios también tiene que ir a la par no puede ser solamente el señalamiento y la crítica hacia lo que decía Alejandro yo he conocido de seis propuestas de ley ¿verdad? que han habido desde el 2006 apenas y los registros históricos de nuestro país datan de 1600 los registros históricos que hablan de la época de la colonia entonces si hacemos la brecha de generación desde cuándo es que venimos a despertar para luchar por los recursos naturales pues apenas en el 2006 fue la primera propuesta de ley ¿verdad? del agua entonces estamos con un camino largo por recorrer ¿verdad? porque estamos luchando contra el devenir histórico de la corrupción la lucha debe manifestarse pero en el sentido de que tenemos que unirnos la unión hacia la fuerza así que espero que este espacio nos ha servido mucho para conocernos para conectarnos y para para forjar otras alianzas ¿verdad? me interesó mucho el tema de hecho yo quiero continuar ahora sí nos estamos quedando sin tiempo y sobre todo estamos teniendo quiero disculparme también con la audiencia porque estamos teniendo algunos problemas técnicos no corresponden a la plataforma consideramos que corresponden a la plataforma de Facebook sin embargo pues es una es una mayor razón que me invita a hacer a mencionar algunos puntos importantes que estamos estoy tomando nota para nuestros nuestras siguientes pláticas sobre alerta planeta y es lo que mencionaban sobre el fortalecimiento de nuestras maneras de organizarnos socialmente sobre el paradigma la sustentabilidad del planeta y un poco lo que mencionaba Aurora también ahorita hace un momento de mantener abiertas las puertas del diálogo de mantenernos de mantener también la atención en que no es un problema de este momento es un problema que tiene raíces históricas y que por tanto también requiere de una estructura de redes para que podamos ir generando acciones efectivas me voy a me voy a movilizar ahora a nuestras palabras de cierre solamente para consultarles si hay alguna algún algo algo que ustedes consideren que es urgente y necesario de decir pero les pido que no nos pasemos de los de los dos minutos porque no tenemos oportunidad de extenderlo más y además Manuel quizás preferiríamos mirarle a usted porque en esta configuración de pantalla es muy pequeña la imagen de su monitor está bien gracias solamente quiero abonar porque dije de dos cosas la primera es reivindicar el cumplimiento de la ley de áreas naturales protegidas en la primera área protectora de sueros del Gran San Salvador y el Lago de Ilopango y el Cerro San Jacinto el segundo punto es el desmontaje de la ordenanza del plan parecer el ángel decretarla ilegal o inconstitucional lo que corresponde a ser el punto número 3 es que nosotros presentamos una carta que es una carta que tiene 8 páginas bueno la voy a mostrar aquí a la par mía esta es la original que la tenemos aquí aquí quiero mostrar que tenemos recibido recibido de Ministerio de Medio Ambiente el 18 de septiembre de 2019 se hizo en el marco de la consulta pública sobre la consulta que hizo la empresa dueñas sobre la ciudad Vallelangel el proyecto ciudad Vallelangel esta carta tiene todo el sustento legal y el entramado de leyes en términos generales y es extensa a dos lados al final pues ahí está todo el sustento legal en el diferente entramado de leyes y al final pues está rubricado por la licenciada Aurora y su servidor los sellos y la firma y de lo cual la ley de medio ambiente exige una respuesta y no se ha dado hasta este momento nosotros la presentamos junto con el grupo impulsor del acuerdo de Estazú ¿verdad? César Artiga y compañía nos tenemos fotografías está posteada en nuestra página de comité en nuestro perfil sobre la entrega que hicimos de esta nota y no nos hemos dado respuesta ¿verdad? Muchas gracias Manuel Sí, gracias Yo creo que lo que está planteando Manuel es importante porque refleja justamente lo que estábamos hablando acerca de la actitud de este Ministerio de Medio Ambiente por eso insistimos nosotros en que hay que darle continuidad como bien lo planteaba también Alejandro a ese trabajo técnico de documentación que es muy importante para casos como el Valle del Ángel y indiscutiblemente también fortalecer nuestra organización y comenzar a ver también a otras instancias incluso a nivel internacional porque es muy probable Manuel de que este Ministerio termine otorgándole el permiso a proyectos como Valle del Ángel y también a proyectos como represa Nabucalco porque la política que están practicando es una política de priorizar las inversiones sobre los bienes naturales y sobre el derecho humano al agua quizás ese mensaje para compartirlo ahí con Manuel muchas gracias Salvador gracias bueno este yo quiero agradecer la participación de todas y todos también quiero agradecer los comentarios que hay en el en el chat yo creo que es sumamente importante dedicar un un minutito para decir pues que es importante lo que elamiento que hacen compañeras me gustaría reiterar que hay apertura la total apertura para construir diálogo también creo que es importante insistir en la importancia de este tipo de temática que no no es el objetivo esconderse ni negarlo de nada creo que vale la pena invitar a las organizaciones a tomar siempre en serio este señalamiento que se exponen públicamente de esta manera también aprovecho para decir que con responsabilidad hemos tomado medidas institucionales a nivel personal también trata de creer en la importancia de esta lucha y la importancia de la reivindicación todos los derechos agradezco realmente la oportunidad de poderme dirigir y reitero la apertura el compromiso también podría enumerar una serie de acciones actividades proyectos propuestas políticas protocolos que estamos tomando y hay una pregunta ahí que decía sobre a nivel institucional qué medidas tomamos respecto al trabajo de la defensa de derechos particularmente de mujeres yo reitero el compromiso mío el compromiso de la plataforma global estoy seguro que de todo el movimiento social también gracias al centro cultural de España y a todos los compañeros y compañeras ojalá podamos encontrarnos en la lucha por el agua que particularmente tiene presiones muy fuertes y muy marcadas sobre las mujeres y sobre las familias también por la falta de acceso por la falta de política pública que acuerpa mejor los derechos de las personas siguen privilegiándose las corporaciones por sobre el derecho de las personas y de las familias estas cosas pueden cambiar si actuamos en conjunto muchas gracias muchas gracias Alejandro y en efecto sí como centro cultural agradecemos que ustedes estén participando de nuestra actividad de esta y de todas las que hemos estado realizando durante los últimos meses sobre la temática ambiental hemos tomado nota de los comentarios que hemos recibido y también de las acciones que nos ha sugerido en el tema medioambiental este conversatorio tiene por objetivo ir generando que no se nos olvide que dentro de todas las temáticas culturales dentro del arte dentro de la cultura el medioambiente y la defensa por nuestros recursos también está acorpada de voces de organizaciones de personas que han permanecido manteniendo ese tema visibilizado y que en este momento es importante mantenernos tener siempre presente nuestra lucha ambiental en especial la de la defensa del agua así que pues les invitamos a continuar compartiendo el contenido y las puertas están abiertas para continuar debatiendo sobre sobre todas las realidades en las que necesitamos ir mejorando y haciendo cambios transformadores desde la cultura y desde el arte muchas gracias por habernos acompañado nos encontraremos en la próxima en la próxima actividad y que descansen en la próxima Gracias.